bueno amigos el principal ingrediente para esta receta es tener lengua aquí yo tengo dos y aproximadamente andan pesando dos libras cada una si es que en total tengo como unas 4 libras de lengua vamos a cocinar las en una olla con suficiente agua modo de que queden bien cubiertas las lenguas entonces la lengua la vamos a poner a que queden como les digo bien cubiertas de agua y realmente este es el proceso más difícil de esta receta porque nos va a llevar más o menos unas dos a dos horas y medias en cocinar las lenguas esto ya va a depender qué tan potente sea la hornilla de la de la cocina de cada quien vamos a ponerle hojas de laurel le vamos a poner un buen poco un buen poco también de pimienta negra voy a ponerle también unos 10 dientes de ajos ahora le voy a agregar suficiente cilantro y también hojas de hierbabuena también le llaman hojitas de menta ustedes pueden utilizar las hierbas de su preferencia para condimentar este las lenguas vamos a agregarle un buen poco de sal y vamos a ponerle un par de rebanadas de cebolla puede ser cebolla morada o cebolla blanca esta de la que ustedes tengan ahora sí vamos a tapar y vamos a dejar cocinar aproximadamente por una hora hora y media para ponerle un poco más de agua si ustedes se fijan aquí ya pasó hora y media desde que las puse y el agua prácticamente se ha consumido una buena parte yo voy a aprovechar a darle vuelta a las lenguas y le vamos a agregar también un poco más de agua como les digo este es el proceso que más tarda más o menos se van a tardar de dos a dos horas y media ahorita ya llevo hora y media voy a agregarle un poco más de agua y la vamos a volver a tapar bueno ya pasaron dos horas y media si estas lenguas ya están bien cocinadas si ustedes se fijan hay que darles un apretoncito para saber si están blanditas y si los dedos se hunden con facilidad eso quiere decir de que las lenguas ya están bien blanditas y bien cocinadas ahora si las sacamos del agua caliente para que se vayan enfriando y ahora vamos a pelarlas ahora vamos a limpiar las lenguas vamos a quitarle la parte dura que tiene la lengua encima esto pues como ustedes ven no es nada del otro mundo es quitar el cuerito que tiene la parte de encima es por eso que se lleva mucho tiempo para cocinar dos horas dos horas y media es para que toda esta piel de arriba que es bastante dura porque esto no se come este salga con facilidad entonces si ustedes se fijan es muy fácil pelarla ya cuando la lengua de verdad está bien suavecita y bien cocinada si se dieron cuenta solamente le quite la parte de la lengua es lo único que le vamos a quitar porque la parte más dura ahora sí ya con la lengua lista vamos al procedimiento de preparar los tacos aquí yo voy a ponerle un poquito así una media untada de mantequilla a las tortillas para que se vayan dorando vamos a dorarlas un poquito de ambos lados en mi caso voy a dorar las tortillas primero por lo menos unas 20 porque tengo un plato grande donde voy a poner más o menos unos 20 tacos de lengua entonces las voy a dorar primero las 20 tortillas y después a cortar la lengua bueno ya con las tortillas a la espera de la lengua vamos a cortarla yo le voy a hacer este tipo de corte que es como en tiritas como en juliana para que así no se me caiga mucho del taco ustedes pueden hacerle el corte que ustedes quieran en cuadritos trocitos como ustedes gusten a mí en lo personal me gusta más este corte porque la carne no se te cae del taco ahora sí con todos los ingredientes las tortillas listas la lengua cortada ya aquí solamente es cuestión de ir armando los tacos poniéndolos en un plato grande y después a disfrutar ya tengo mis tacos listos ahora vamos con el siguiente paso cebolla picada y cilantro picado esto es al gusto ustedes pónganle la cantidad que ustedes quieran ya después de esto pónganle también la salsa de preferencia pueden ser la salsa verde o salsa roja yo en mi caso le voy a poner salsa de chile morita si ustedes quieren saber cómo se hace en la descripción voy a dejar el enlace para que vayan a ver ese vídeo aquí le voy a poner un par de cebollines asados y ya esto es todo para esta receta y bueno amigos así llegamos a la finalización de esta receta ya se dieron cuenta que no es nada del otro mundo cualquiera de ustedes pueden hacerlo pónganle en práctica si yo puede hacerla ustedes también pueden por su atención gracias y nos vemos en la próxima receta y y Gracias por ver el video.